Cuento, macho. ¿Contaba la portada? ¿De qué? Macho. Ay, pobrecito. Bienvenidos a una serie de Andrés Plus. Estamos listos, macho. Cuenta. No sé qué vas a contar, pero cuenta. ¿No te importa que tu reputación quede... quede mala entre todos los suscriptores? La mía. A ver si todavía te cortas. Últimas palabras, tío Barrón. ¿Qué pasó en este plancito? Un día como tipo siete y media, ocho. ¿Vieron a ti ando? No sé qué pasó. Acá ando al lado, vi el polo. Ah, el ángel. ¿No te acordabas de cuando nos fuimos de sexes aquí? Ay, te alivinaron. No estaba yo. Estaba el gol, estaba Juan. No te agarra el santo. No, no, yo no me acuerdo de nadito de aquí. Estaba el virado, estaba el chele. No, no, no estaba yo aquí. Es que los polos no te acuerdan de lo que hacen. Estás confundido. Pero te estoy hablando de que hace como unos diez años cuando todavía estaba mi hermano aquí. Me acordaría yo. ¿No te acordabas de que andabas hasta la luna? No, yo nunca me he puesto así. No, no nos pusimos hasta la luna pero sí compramos dos patas de elefante. Ah pues no, no estaba yo. Nosotros estábamos unos cincuenta. Unos cincuenta cada uno dábamos para comprar la magnaza. No, no estaba yo. No, no le íbamos a acabar. Ya me puse una papalina loco que vieras. Unos cincuenta cada uno. Unos cincuenta cada uno. No, no, yo no estaba. Estaba mi brother, estaba todavía el chele aquí. También mi brother. Un gran bol. Unos cincuenta. Unos cincuenta. Unos cincuenta. Unos cincuenta. Pues sin dinero cuando iba así. Pachucho. Antes cuando se daba solo los charrales y acurrucados y el pupú. Ahora en nombre de paños ustedes los churrales. ¿Te acuerdas cuando iba a viciar las cabras? Los potreos de noche tranquilos. Unos señalas y tomaban leche. ¿Pero cuando creció? Porque solo debías bajar haciendo. Yo pensaba que era lo de Tuntún y iba a hacer. ¿De qué era lo de las cabras? No. Lo de Tuntún es aparte. Que todos vamos a piedras y Tuntún en moto. ¿Y Ñango es qué? ¿Y Ñango? ¿Y Ñango? ¿Y Ñango? ¿Y Ñango? Cero aventureros ellos. ¿Y los cuyos? Normal. ¿Qué le digas? ¿Qué? Hasta ahorita cayó. Mira ya. Como dos horas después cayó. ¿Qué le digas? ¿Qué le digas? ¡Mache! ¡Mache! ¿Dónde queda? Yo siempre he dicho. Yo siempre hay que hacer un culo. Para que después no se les tocan. Cuando alguien está molesto de así se les sale. Es que es natural. ¿Y qué pasó a Tuntún? Es que mira este cuento de él también. ¿Cuál es mío? El mío. No escuchaste. Pero si sabes algo mío dale, contalo. 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 Oye, aguante, 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 aguante. Yo de tomar no? No siempre dije yo de tomar ni qué. Él no fue a cogerán. No hay una una vez que me pegoña. Pero yo nunca nunca he estado con un animal como vos. no estamos diciendo que vos bajes en moto y nosotros a pie no yo de eso estoy hablando que andas con mi hermano vos siempre la trae con david mira el rayon que le ha pegado tú ni para pintar esto yo no yo hago lo que todos hacemos vos crees en lo que vos decís y yo no me hago lo que vos decís aquí tenemos un solo líder donde elmer viera y seguir llamémosle a elmer y preguntemos ¿le llamamos? ¿de vos? si te hace ay no le llames y yo le dije yo voy a la moto porque voy a un yarturo le dije yo después de que acercamos de grabar ¿cómo fue esto? yo voy a un yarturo después de que acercamos de grabar yo le digo yo pero aquí todos vamos a pie si yo sé yo le digo pero pues no me llevo a la moto le digo de ya después que he terminado de grabar me tengo que ir de vuelta para arriba y después voy a bajar de vuelta si y que tiene de malo que me la lleve vaya pie o vaya en moto porque vamos todos a pie no ah pues vemos otra vez que vayamos en moto voy a traer en moto vejo otro, otro rebelde vamos a pie o sea solo porque Ñango va a ir a tirarse un puento yo porque voy a hacer eso me voy es que con la diferencia con la diferencia que Ñango y yo no sé por qué vino si lo que es la china allá abajo no iban a estar yo por eso por eso te digo y mira Eber venía en moto ¿dónde la dejó? es por ese motivo es por ese motivo que llevo mi animaleta mira y por qué no fuiste temprano por qué no fuiste temprano porque amanecí durmiendo vaya vaya y eso no se incomoda a ustedes chicos si y no vamos a pensar que vamos a hacer comer nosotros y comer ah ya la va a dar comida a la china ya dijo si es pucha nos tiene mira para la próxima que vayamos en moto a algún lado y que vayamos leques ahí te licencia tú vas a pie y nosotros en moto nos unes a ir en bus ajá tengo carro mija no es que no vamos a ir en carro pero como y transporte transporte como quieras bueno y estando allá abajo no tonto pero ahorita si ahorita si estas mal para que ahorita si estas mal si porque todos vamos a pie yo tengo un arreglo para que no lo estén regando me voy yo en la moto y que voy a pie no mira pues si la moto no le hiciste más adelante dale es lo que quieran entender mejor me la vas a botar la animalita no chingar donde arrancaste ya no vas a avanzar la pata la pata Нai ya no avanzo vámonos vámonos por22 bolas de costa como una bola con la integra dale pues ¡Vamos! 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 ¡Ahí la regoa! ¡Ahí no se mueve! ¡Bravo está! ¡Dale! ¡Deja a la gente al cruce! ¡Vamos! ¡Un cortafrio! ¡Está bravo! ¡Enchiladísimo! ¡Anda a tres cortafrios a tu casa! No es odioso porque a tres no va ¡Ah! ¡Sí! ¡Esta tiene chito! ¡Dámonos! ¡Ya va a botar! ¡Ya va a botar Mario! ¡Hazle a Mario! ¡Viste que va a botar! ¡Oh Mario! ¡Miren Evers! ¿Por qué nos revolcamos a Evers aquí? ¡Evers! Dice que está defendiendo al cuñado ¡Sí! ¡Puñado! ¿Qué le pasó? ¡Evers! ¡Quieres tus palizas también! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí se va a estar! ¡Ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evers! ¡Vamos! ¡A las cinco de la mañana se ha levantado! ¡Mira! ¡Con el uniforme deportivo! ¡Y qué crees! ¡Tres golaxos! ¡Pero de lo mero a menos! ¡Estuvo épico! ¡No es un balde hijo de tu papá! ¡No es un balde hijo de tu papá! ¡Pero lo vieras lo contento que andaba! ¡El Garman! ¡Ah! ¡Detrás de las pelotas! ¡Jajaja! ¿Cuántos años tienes? ¡Tres! ¡Nueve! ¡En diez años vas a andar en la selección de El Salvador! ¡Mira! ¡Es la fe! Yo le... Bueno, los dos le pagamos clases de fútbol pero hay un lugar donde es gratis que es del gobierno y yo lo quiero mandar ahí porque ahí los clasifican ya cuando están más grandes juegan los profesionales en cambio ahí como parte del colegio o sea solo... más que todo por diversión ajá pero él no quiere porque allá no va a ver a los amigos jajaja y imagínate en otro lugar es gratis pero allá va a ser más amigos también más amigos va a tener más amigos pero no, uno quiere vayame y vayame allá vayame quedó un video quedó grabado jajaja quedó grabado así que tienes que estar aquí quedó grabado, ahora te voy a llevar tu futuro puede estar ahí ¿y cuándo voy a hacer? no sé, nadie caja que no se lo quiera un día un día un día son los que tienen que dar para que crezca así como a meses mejor que el chaparrito mejor que el chaparrito no, mejor que el chaparrito no, mejor que el chaparrito bien porque bueno es bueno no, pero el fútbol el fútbol de élite tiene que tener una cierta altura por lo menos un 1.70 o un 1.68 quizás puede ser pero mira hasta donde media tiene el año yo mido 1.57 y Rodrigo 1.20 1.20 media no hay bañango trae tuntún no la vamos a dejar en el tiempo no estaba dando con la piedra pero la tuntún allá jajaja jajaja y acá está el fútbol de los motis mira si la vamos a dejar en el tiempo mira si la vamos a dejar en el paso mira si la vamos a dejar mira si la vamos a dejar Oscar estaba grabando un video donde hizo el gol y que crejó solo las patas jajaja jajaja solo las patas jajaja que te pasa allí jajaja jajaja gran gola si para que crejó las patas jajaja jajaja rique que bueno ser es tu niño es tu niño clávalo bien es del recuerdo rique no pero no voy a hacer el ah si ahí si enterito espérame voy a ver porque aquí había acento que me está grabando abajo jajaja así para arriba mira que me mire yo completo jajaja solo las patas no me pasa eso jajaja jajaja es que había mucha gente así y no dejaban y no podían levantar la mano espérate como va a levantar la mano de tronquito jajaja cállate que mi hijo esta mano está ahí para que te haya dicho los niños así ven la pata la pata hey lo cortaste loco jajaja callate ponte llago ponte llago ahí estaba sentado en la moto así a chambroso y me dijo llago era para el pinero loco tranquilo y yo a cortarte y me hubiera que era broma que yo te iba a cortarlo como ahí don misma tiene herramientas para cortar corta frío no me lo iba a llevar con eso porque esta llorando estaba no es que cuando yo le dije mira por tu y le iba a cortar el cabo no me lo iba a cortar como que yo lo dije si poneme el eje volado allí le digo yo a tontum esperate tontum y este solo suaca dijo mi padre por no decirte otra cosa suaca jajaja que voy a chilearme si este es David piensa que también me voy a ir tranquilo no viste que me cae un gran rato allá tranquilizatele digo yo mirale y además esto es puro alambre si vos lo haces así lo vas a cortar no allí en dedau como que ahí con esta frío llorando está no que palabra que le iba a cortar semejante porque ve que todavía hay mango si que ya casi va pasando pero todavía hay que uña vean que esta uña esta muy fea no todas todas no en serio vaya pues después de esta corta broma regresa al próximo video no no no